¡Que siga la fiesta, caballero! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta, caballero! 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 ¡Que preciosuda! ¡Que guapa está! ¡Bajo la luna! ¡Que siga la fiesta, caballero! ¡Que siga la fiesta, caballero! ¡Negra, te quiero como a ninguna! ¡Cuando te beso bajo la luna! ¡Que siga la fiesta, caballero! ¡No! 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 ¡Gracias!